¡Fíjense! ¡Ya estamos en el cuello! ¡Ven a tirar la copierta! ¡Ya estamos destruyendo! ¡Ya estamos haciendo mierda! ¡No lo cuidamos! Si las sienas cantan Si los que predican Se amaran La verdad La mentira Se digan ¡Falzada! ¡Esta pierna! Cuidemos la tierra La tierra que se mueve Lo podemos bailar Cuidemos, nos fijamos hoy No venus au No desnudas lo que te pasó No desnudas lo que te pasó No, no, no No desnudas lo que te pasó No, no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!